Izquierda Unida apoya la convocatoria de huelga general para el próximo 14 de noviembre. Sus militantes y cargos públicos participarán activamente en esa convocatoria de huelga y en el desarrollo del próximo miércoles. Animamos y hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía y a los trabajadores y trabajadoras a que participen en la huelga y que sean los protagonistas activos de esa huelga. Porque para cambiar las políticas de recorte solo se puede hacer con movilización.